Me adentraba en las profundidades del lugar oscuro. El poema de la pared crecía al mismo ritmo, seguía mis pasos como una sombra de la que no te puedes librar y ves por el rabillo del ojo. Yo no lo escribía, no sabía lo que era. Una terrible profecía, una maldición que se cernía sobre mí. ¿Qué pasa? El arco argumental moldeaba mi mundo. Esto me lo llevo para mi casa. ¡Gracias! 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 como? no, ahorita ya la apago no, ahorita ya la apago no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no ya la tengo ah 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 ¿Cómo llega uno ahí? ¡Motan aina hienes que rara! ¡Mánta pago, et pääsessä milloina! ¡Motan aina hienes que rara! 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 ¡Esta escena era otra! ¡Motan aina hienes que rara! ¡Motan aina hienes que rara! ¡Motan aina hienes que rara! ¡Mírala aquí! ¡No temías a volar de aquí! ¡Motan aina hienes que rara! 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 ¡Y de los tierras interior a measure! ¡Tres nada queOC reara! ¡Motan inst今! ¡Motan inst Burger King! ¡Tres nada punishas no para poder! ¡Motan Brabant éster link! ¡Motan instige! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Sabes! El que estaba buscando ahorita... ...no puedo hacer nada. Oh. Oh. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto has escrito? 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 El teléfono sonó otra vez. Pero de algún modo supe que no era Zayn. ¿Hola? Hola. No era Zayn. Y tampoco, Scratch. ¿Eres yo? ¿Yo? No lo entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo. El lugar oscuro funciona en bucles. El tiempo es una historia. Te llamo desde un momento distinto de esa historia. ¿Del futuro? Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Sí, lo harás. Y no, no lo harás. Dependerá sólo de tu elección. ¿Qué dices? Te compadezco por lo que tendrás que pasar. Tienes que volver al sótano del estudio de la entrevista y coger las fotos de Alice de una caja de zapatos para ir a la torre del parlamento. Ponlas en la caja de zapatos de su estatua de la plaza para ayudarte, para ayudar a Alice, para ayudar a Saga Anderson. ¿Soy mi propio Deus Ex Machina? ¿En serio? Mi Deus Ex Machina. Me gustó la referencia. ¿Cuántos escritores hacen falta para acabar una historia? Uno por cada borrador. Uno solo, pero en distintos puntos temporales. Seguiría los pasos que él me trazó. ¿Fotos de Alice del sótano del edificio de la entrevista? Debía volver a por ellas y llevarlas a la caja de zapatos de la estatua. De los días de alegres trasera hasta nada. ¿Dónde está el plan de acuación? Ojo... ¿Y qué es algo? ¿No? Casi, esto, cosa. ¿En serio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver... Como entramos al estudio... A ver, aquí está el hotel... Para que haya una conexión por detrás... A ver... 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 Eran fotos de Alice... Reconocí su estilo... En un al chasqueador se hundía en la oscuridad. La otra mostraba una luz en forma de bala. Tenía que llevarlas a la plaza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!